Les voy a contar un cuento que se llama Pelusa. Había una vez un nene que le decían pelusa, se llamaba Javier pero le decían pelusa, y era muy dormilón, siempre estaba durmiendo, durmiendo, y a la noche cuando estaban cenando, él decía, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, y se ha restregado así los ojos de sueño. Bueno, entonces la mamá le dijo, bueno Pelusa, termina de comer la fruta y te vas a dormir. Pelusa comió rápido la fruta y se fue a dormir. Al rato la mamá terminó de cenar con el papá y dijo, le voy a ir a dar un beso a Pelusa, y fue a la habitación de Pelusa, y no estaba, no estaba Pelusa. Pelusa, Pelusa, no estaba. Se fijó, por supuesto en la cama no estaba, abajo de la cama, adentro del placar, no estaba. Pelusa, Pelusa, y de repente entró al baño y Pelusa estaba durmiendo adentro de la bañadera. Ay, pero Pelusa, Pelusa, qué barbaridad, qué chico más dormilón. Pelusa, lo levantó en brazos y le dijo, bueno Pelusa, ahora te vas a dormir a tu cama. Bueno, yo tenía sueño, tenía sueño, decía Pelusa. Bueno, anda a dormir. Al rato la mamá le dijo al papá, vamos a darle un beso a Pelusa antes de irnos a dormir. Y fueron a la habitación. Pelusa, 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 no estaba en la habitación. Otra vez empezaron, pero qué barbaridad, este chico. Se fijaron en el baño, no estaba. Pelusa, Pelusa, buscaron en el comedor, no estaba. Buscaron en la cocina, no estaba. De repente miraron la mesa del living que no habían mirado y ahí estaba Pelusa durmiendo abajo de la mesa. Pero qué barbaridad, Pelusa, Pelusa. Lo levantaron en brazos bien, bien, bien así. Pelusa apoyó la cabecita dormido porque tenía mucho sueño, Pelusa. Y lo llevaron a dormir a la cama. Lo acostaron, lo taparon y la mamá le dijo al papá, qué barbaridad, qué dormilón este Pelusa. Un día lo vamos a encontrar durmiendo en la cocina adentro de una cacerola. Y colorín colorado, este cuento de Pelusa se ha terminado.